...dibuja y en zig zag ¡Ale! ¡Asegún se dice! ¡Muchos abrazos, mamá! ¡Fler! ¡Fler! Siempre se ponen una mano de puerta Porque la mano, la mano, la mano, la gente dice, huella ¿De verdad? Acá en la lista hay cuatro chema ¿Aquí está? ¡Es toda una tira! Ustedes van, todos tienen una tira ¡Vamos! ¡Ya vamos a ruido! ¡Vamos, vamos! ¡Toma, vamos, ya! ¡Vamos! ¡Vamos, ya! ¡Que pasa! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Los vemos! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.